¡Continuamos! Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota, presenta Esquina Caliente. Bueno, estamos acá en la Esquina Caliente y nos acompaña el gran Chepe. ¿Cómo anda, Chepe? Bienvenido. Chepe Martínez otra vez acá en La Política. José Orlando Martínez, ¿cómo le ha pasado? Señor, qué gusto contar con usted y qué gusto tener la perspectiva de un exfutbolista con este tema, el coronavirus. Creo que sería ir respetar la tendencia del mundo, el platicar de otra cosa ahorita, porque, francamente, es una alarma grave y creo que a los futbolistas, pues, obviamente les afecta. ¿Desde qué punto de vista le afecta al futbolista tener este tipo de situaciones latentes en su entorno para entrar a una cancha? Bueno, mira, definitivamente no solamente al futbolista se ve afectado desde el punto de vista emocional o mental, si podemos llamarlo. Acordémonos de que el espectáculo está generado para brindárselo al aficionado. En este caso, pues, como todos sabemos, muchas ligas se han suspendido. Algunas se van a jugar acá en El Salvador a puertas cerradas, otras con el mínimo de gente. Sin embargo, también puede ser que hayan síntomas exclusivos del coronavirus que también pueden relacionarse con un estado normal del jugador, como, por ejemplo, el cansancio o la fatiga. O sea, a veces tú has tenido una noche en donde no has dormido muy bien y el siguiente día te puedes levantar pensando en que ya estás siendo afectado por el mismo virus. Ahora, si es responsabilidad, Chepe, con el menor síntoma, pues, hacerse los chequeos pertinentes, ¿no? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que como son muchos los síntomas que presenta este virus que nos está afectando a todos, también se pueden presentar de forma normal en un jugador. Por ejemplo, los temas de la respiración, que no todos los días se entren al mismo ritmo. De repente una carga intensa puede ser que tus defensas las hayan bajado y tú te veas un poquito afectado en el rendimiento y digas, ¿qué me está pasando? A eso lo puedes asociar con posiblemente un dolor muscular, que incluso, pues, lo que hemos practicado deporte, también nos damos cuenta que después de una sesión intensa te pones un poquito irritado o hasta con temperatura. Entonces, todo eso te puede generar más el pánico que el mismo coronavirus genera, te puede hacer crear esos síntomas de una forma como más fidedigna o más real. Importante, como tú decías, es la comunicación permanente con tu médico. Claro. Y posiblemente también el médico ahorita esté saturado con atender 24, 25 jugadores con síntomas parecidos. Y aparte de eso, Chepes, lo importante que debe ser el que en el momento de comunicarlo poder tener las pruebas adecuadas o saber cuál es el protocolo a seguir para determinar si esto está considerado como algo que proviene de la fatiga o del mismo tema deportivo o si en realidad es algo relacionado con el virus en sí. Yo creo que es importante que el cuerpo médico también esté preparado para saber cuál es el protocolo a seguir. Sí, el detalle es, como tú sabes, Manuel, de repente no tenés en un equipo un médico que esté permanentemente las 24 horas a disposición del equipo y eso también es un problema para los mismos jugadores porque usualmente el médico llega dos o tres veces por semana cuando llega. De lo contrario. O solo al partido. O solo llega al partido. Y hay muchos síntomas que se pueden desarrollar, sobre todo porque es un deporte de mucho contacto y que incluso tiene que ver la transpiración, compartís a veces los mismos depósitos de agua. La intimidad en camerino también. La intimidad en camerino, a veces la misma indumentaria, a veces no tenés como los utensilios para poder desinfectar tu camerino o tu misma indumentaria, llámale chaleco, incluso la misma pelota. O sea, hay un montón de aspectos que pueden perjudicar al jugador. Sin embargo, yo creo que lo más importante es mantener la calma porque realmente como jugadores no podemos manifestar cualquier síntoma social o al coronavirus. Sin embargo, estar siempre expectante de que tenés que tener la atención médica adecuada. ¿Te afecta esto en cancha? Sí. ¿Lo andas en la cabeza? Sí, sí, definitivamente no es algo con lo que estemos acostumbrados a vivir. Entonces, es más, las bromas me imagino yo que ahorita han de ser pan diario, pues, de que medio ves estornudar a un amigo y decir ya, ey, ey, ahí hasta le vas a poner el apodo. Ya más de alguno ya tiene las características físicas del coronavirus, te lo aseguro. Entonces, pero no está tu mente puesta realmente al 100% en tu desempeño deportivo porque hay cosas externas. A eso, imagínate que has dejado tu familia lejos. En el caso de los extranjeros o el mismo los que toca viajar de una ciudad a otra, ellos están pensando, ¿y cómo estarán allá? Y si yo puedo controlar mis hábitos de limpieza, ¿verdad? Ser consciente de realizarlos de una forma correcta, pero estarán diciéndole a mis hijos, a mi familia, cómo se debe de hacer. Entonces, esa es incertidumbre y también yo creo que te pone la mente en otro lugar, menos en lo deportivo. Así es. ¿Y cómo se contrarresta eso? Porque la liga no se detiene. Mira, definitivamente yo creo que la comunicación, ¿verdad? Y la buena información que tenés que tener muy continuamente, yo creo que es la que nos va a ir dando la tranquilidad. Y también ver cómo evolucionan los casos de las personas que ya lo han adquirido. Además, nosotros como país tenemos la fortuna todavía de no tener a nadie con estos síntomas. Sin embargo, hay mucha gente con gripe porque tú sabes que eso es inevitable. Pero de eso, que sea coronavirus, pues de momento, y eso cada vez que se puede hay que reafirmarlo, de momento no hay ningún comunicado oficial con respecto a casos de coronavirus en El Salvador. Eso creo que es, por lo menos de momento, algo bueno. Algo muy bueno. Claro, así como lo hemos estado mencionando, ante el más mínimo síntoma, pues es importante la comunicación. Creo que dentro de todo lo que hemos estado platicando, lo más importante es el poder comunicar para poder tener a tiempo la información. Ahora, Chepe, yo sí tengo la duda de tu postura con respecto a lo que está sucediendo en el mundo y cómo están tomando las decisiones del resto de ligas. Lo que sucede, mira, desde mi punto de vista es que no tienes que esperar tampoco una tragedia, vivir una tragedia en carne propia para tomar ciertas decisiones. Yo creo que una manera inteligente es tratar de prevenir anticipadamente. Obviamente, no es lo mismo que la liga italiana suspenda su liga, que el fútbol italiano suspenda su liga, con la cantidad de casos que tiene, que nosotros las suspendamos no teniendo nada. Incluso te puedo decir, hay escuelas en otros países que siguen yendo a clases los niños y nosotros ya no. Pero habría que ver, como te digo, el entorno mental que vamos a generar nosotros y la prevención, que es lo más importante, porque sí, yo creo que no vale la pena exponer a ningún salvadoreño a arriesgarlo, a obtener estos síntomas. Hay mucha gente que ha viajado, que de repente no estuvo en el tiempo adecuado controlarlo de dónde venía, para dónde va, porque posiblemente hoy sí sabes que alguien vino de Europa, pero se fue a San Miguel, a esa persona la monitorea y su entorno, porque esto es una cadena que inmediatamente pueden haber tres o cuatro infectados que no sabes, esos se dispersan a diferentes lugares y atender un país complicado. Bueno, mi querido Chepe, muchísimas gracias, como siempre, siempre es bueno escuchar palabras de un exfutbolista con respecto a los temas de la actualidad. Así es que te esperamos y dentro de poco te tenemos de vuelta y ojalá que esto ya haya pasado para la próxima vez. Un gusto a ver. Y pues esperamos que no se propague mucho. Que no se propague, que no venga, que no venga. Vamos a escuchar declaraciones, pero antes del otro lado contigo, Diana. Muchísimas gracias, Diego, nuestro invitado de esta noche. Hay que seguir muy de cerca también nuestra liga, que como ya saben, sigue su curso normal, siempre acatando la cantidad de personas que pueden ingresar a los estadios. El Alianza, el próximo domingo a las cinco de la tarde, recibe a Metapán en el Cuscatlán. Veamos. Nosotros nos preparamos como siempre, igual a la expectativa de lo que se está viviendo, de lo que hoy se pueda decir, si se suspende o no. Entonces, nosotros seguimos haciendo el trabajo normal de toda la semana y preparándonos para el domingo. Sabemos que es un equipo difícil, todos nos vienen acá a ganar, sacar el resultado de la jornada, siempre estamos peleando contra eso, pero pues igual jugar nosotros como una final, como todos los partidos. El objetivo era quedar en primer lugar desde la primera vuelta, por ahí tenían varios torneos quedando así, sí quedamos un poquito tocados con eso, pero no pasa nada, lo importante es al final del torneo. Pues ya necesitábamos, quiero decir, esa semana larga para ir manejando las cargas musculares de todos los jugadores. Sabemos que nos tocó un mes muy complicado jugando domingo, miércoles y partidos internacionales que nos dejaron físicamente un poco agotados, pero ahora esta semana nos ha ayudado para recuperarnos y también seguir dosificando para enfrentar el partido del domingo, si Dios quiere, y que se juegue. Metapan viene a proponer un poquito más que otros equipos, creo que tienen jugadores muy buenos que les gusta jugar y eso es bueno para Alianza también, porque creo que cuando Alianza les alija a jugar, creo que es un partido más entretenido, tanto como para nosotros y la gente que nos viene a ver. La prioridad hoy en día pues es prevenir cualquier caso, creo que las medidas que se han tomado pues es gente importante, entonces nosotros tenemos que hacer lo que nos digan acá, si se toca jugar pues con gente o sin gente, pues creo que nosotros tenemos que ser profesionales en nuestro trabajo y esperar que Dios nos quiera pues eso acá en el país pues pueda hacerlo mucho daño. Cemento Regional, un producto premium 100% nacional con calidad internacional, presenta La Crónica. Construyamos juntos nuestros sueños, construyamos desarrollo, ya puedes encontrar el Super Cemento en El Salvador, Cemento Regional, pide ya el tuyo al 2240-9900. Álvaro, ¿qué nos tiene preparado esta noche? Vamos contigo y La Crónica. El peor escenario posible para la NBA se ha dado, un jugador ha dado positivo con el coronavirus. Antes de que Rudy Gobert de los Utah Jazz fuera diagnosticado forzando la cancelación del partido anoche ante los Thunder, la NBA contemplaba sus opciones de continuar con la temporada a puertas cerradas o suspender temporalmente todos los partidos. Inicialmente la decisión final se había propuesto para este día jueves, pero luego se supo lo de Rudy Gobert. Esto forzó la decisión definitiva de suspender la temporada. Francamente, era la única alternativa que tenía la liga y era una que quizás se pudo haber tomado antes del diagnóstico positivo de Gobert. Esto puede servir como un ejemplo a otras ligas del mundo. No pierdan tiempo. Tomen decisiones firmes, aunque difíciles, y a pesar de las consecuencias que podrían traer como la pérdida de entretenimiento y de dinero. Rudy Gobert jugó cinco partidos durante la última semana en contra de los Cavs, los Knicks, los Celtics, los Pistons y los Raptors. Y no olvidemos que sus compañeros han estado con él durante todo este tiempo. ¿Cuántos jugadores no han sido expuestos entonces? Y por alguna razón, completamente irresponsable e inmadura, Gobert hizo una muy mala broma el lunes pasado en una conferencia de prensa tocando todos los micrófonos y celulares de los reporteros luego de entrevistarlo. Esto sabiendo que estaba siendo examinado. Estas bromas tontas lamentablemente podrían ser recurrentes, tal y como lo dejó en evidencia Diego Costa luego del partido ayer ante Liverpool. Gobert ha sido muy responsable con este tema tan, pero tan serio, a tal grado que este día se confirmó un segundo diagnóstico positivo en su propio equipo, Donovan Mitchell, y quién sabe cuántos más podrían confirmarse en los próximos días. La NBA entonces se paraliza hasta nuevo aviso, y eso tomará este tiempo para evaluar sus alternativas de cara a esta epidemia. Los juegos, las victorias, las derrotas, los premios, los ingresos, nada de eso es importante en estos momentos. No mientras el mundo entero enfrenta a una pandemia que ha llenado al planeta de incertidumbre. Lo más pronto esto se pueda controlar, lo más pronto podremos regresar a la vida normal. Mientras tanto, debemos manejarnos con cautela. Hubiese sido ridículo haber imaginado este escenario hace unas semanas atrás, pero a medida que este virus sigue en expansión, lo desconocido se nos ha convertido en una realidad. En la NBA ahora toca decidir cuál será ese siguiente paso, asegurándose que sus jugadores reciban la atención médica necesaria. Alternativas tienen. Podría tratar de exprimir la temporada de 82 juegos y simplemente retrasar el inicio de la post-temporada. La otra opción es terminar el resto de la temporada con los partidos pendientes una vez la liga se reanude, aunque signifique jugar menos de 82 partidos, lo cual no sería nada nuevo para la NBA. Debido a huelgas laborales, la liga jugó 66 partidos en la temporada del 2010, y apenas 50 en 1998. Existe una última alternativa más sobre la mesa. Si la expansión no para y aún no está controlada en un par de meses, está el escenario de cancelar por completo la temporada y no coronar a ningún campeón. Nadie quisiera esto, por supuesto, pero es una realidad que tanto la NBA, sus jugadores, sus patrocinadores, y por qué no decirlo, otras ligas del mundo, incluyendo la nuestra, debemos enfrentar. Esto ha sido la crónica de hoy. Gracias, Álvaro. Y vamos a seguir hablando del impacto del coronavirus, pero les quiero contar que Lautaro Martínez, jugador del Inter de Milán, podría vestir la camiseta del Barcelona. El Inter pediría 150 millones de euros por el traspaso, una cantidad que el Barça intentaría rebajar introduciendo futbolistas. Los nombres que han trascendido son los de Todivo, seguido actualmente en el Schalke, Aleñá, actualmente en el Betis, Artur o Semedo. El Real Madrid ha activado el protocolo por coronavirus en las primeras plantillas de fútbol y baloncesto después del primer positivo de un componente del equipo de básquet, Troy Tompkins. El club blanco ya había tomado medidas para protegerse de la pandemia, como por ejemplo la suspensión del tour turístico por el Santiago Bernabéu y la visita al museo. Ambas plantillas, las de fútbol y baloncesto, no se han ejercitado tras conocerse el positivo y han abandonado las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas. Y más allá del impacto y las repercusiones deportivas, la Liga Española de Primera y de Segunda División sufrirá fuertes consecuencias económicas, tomando en cuenta los ingresos de las taquías, los abonos de cancelar los partidos y también los ingresos por derechos televisivos. El impacto es brutal. Cada equipo a principio de temporada tenía previsto lo que iba a percibir por estos derechos. Sumando todo, hablamos de un total de 700 millones de euros en pérdidas. La pandemia es una realidad y ahora ha llegado a Leicester City. El club inglés ha anunciado que tres de sus jugadores se han autoislado tras mostrar síntomas de coronavirus. El entrenador del equipo, Rogers, ha asegurado en rueda de prensa que los futbolistas afectados se han mantenido alejados del resto del equipo y que el club ha seguido los procedimientos. Todavía se desconoce quiénes han sido los jugadores aislados. A diferencia del resto de competiciones, la Premier League seguirá activa, bueno, ya se suspendió y vamos a seguir hablando también de otro torneo que también se suspende. El coronavirus sigue creando un imparable efecto en cadena en el mundo futbolístico. Le llegó la hora a la Champions League que se suspende en plena eliminatoria de octavos. Todo queda a expensas de confirmación oficial y que la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo, oficialice el aplazamiento definitivo. Será probablemente en la reunión que se celebrará el próximo martes una decisión lógica después de que, por ejemplo, en partidos de la Champions League se haya dado la incoherencia de jugarse un Liverpool Atlético, por ejemplo, con público y aficionados llegados de Madrid, uno de los focos de coronavirus más importantes de España y otros a puerta cerrada, como el Valencia-Atalanta y el PSG Borussia Dortmund. El gobierno holandés anunció este jueves la suspensión por el brote de coronavirus de todos los eventos con más de 100 espectadores hasta el 31 de marzo, lo que incluye el amistoso entre Países Bajos y España del 29 de marzo y las dos próximas jornadas de la Liga Holandesa. La medida se aplica a todos los museos, salas de conciertos, teatros, clubes deportivos y competiciones deportivas, dijo el gobierno en un comunicado. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. La Polémica Regresamos de la Liga Holandesa de la Liga Holandesa de la Liga Holandesa de la Liga Holandesa Gracias.